El tema de la inseguridad no tiene que ver solamente con que uno vea un agente más en la calle o un patrullero más. Tiene que ver con una acción muy concreta que a veces se mira solamente al Ministro de Seguridad, pero todo el gobierno tiene que ver, el tema de urbanizar, el tema de incluir, el tema de la recuperación de los que delinquen, todo tiene que ver con un marco de seguridad en la cual tenemos que trabajar como sociedad. Y que por otro lado, en muchos casos no se hace. Entonces tenemos que involucrarlo. El observatorio tiene que ver con analizar lo que está pasando, utilizar esos datos para planificar acciones y hacer acciones concretas muy bien articuladas. Entonces eso es el observatorio. El gobernador y sus ministros han puesto un todo en función de eso y queda claramente demostrado por los índices que este es el camino. El monitoreo y seguimiento de políticas públicas y específicamente de seguridad tiene un diseño vertical y horizontal. El hecho que FLACMA, que es la Federación Latinoamericana, haya confiado en la FAM, la organización de un congreso internacional, y que la FAM constituya su comisión especial de seguridad, hace que esa proyección vertical derrame hacia abajo y tenga una adhesión plena de la ciudadanía. Me parece que es muy importante. Y en lo horizontal, la creación y el diseño del observatorio forma parte de una síntesis de la máxima organización del control y monitoreo de políticas públicas. Hemos observado una baja por los indicadores de la Procuración de la Corte en toda la provincia global del 12.5% en el núcleo duro de inseguridad, que son los delitos que más les preocupan a la gente. La política criminal no se puede medir de modo binario entre crimen y policía, eficiencia, eso está superado. Yo creo que incide mucho. El factor económico de nuestro país, que es próspero y que está progresando notoriamente, es un indicador que haya más empleo, es un indicador que haya más seguridad, los planes de vivienda. El proceso de escrituración en la provincia de Buenos Aires, llevamos más de 80.000 casas escrituradas, que también da tranquilidad a la familia. Eso marca una mirada hacia el futuro más tranquila. Por el otro lado, hemos dado más eficiencia a los recursos humanos. Nosotros estamos ya este año en 4.500 policías más en la calle. No todos formados, sino algunos recuperados de tareas que no tenían. Nosotros hicimos una encuesta hace poco, en 2.000 casos presenciales, y le hicimos un menú al encuestado de 10 opciones de medidas de seguridad. Las cámaras de monitoreo dio el 97% de adhesión. Esto significa que la ciudadanía se encuentra mucho más tranquila. Y además, como lo complementamos con una ley especial en la provincia de Buenos Aires, que indica que esas imágenes son pruebas suficientes en el juicio, evidentemente sirven para disuadir, prevenir, y también para que la intervención judicial sea precisa.